¡Busca la posición exacta! ¡Ahí está! ¡Se retira a la cara! ¡Se pega a las cuatro patas! ¡Ahí está el bañón! ¡Se va la vuelta! ¡Usted mira! ¡Usted luce! ¡Es el tremendo! ¡Bati lo sabe el veneno! ¡Y está bailando pero santo! ¡Buscado está gozando! ¡Apláudele chingado! ¡Apláudele porque si no!